qué pasa chavales bueno antes de empezar con el vídeo que ya habéis visto que es de ejes de colores y demás es que esto lo hizo jordan lo hizo lucea y no sé si lo ha hecho alguien más hoy voy a decir que este vídeo se empezó a grabar como hace no sé seis meses entre un esvince que me reventé la rodilla otra vez otro esvince por cierto me estoy dando cuenta de que no tengo un set donde empezar los vídeos y las intros estoy aquí como una bicicleta vale chicos como podéis observar estoy aquí comprando en el chino los botes de spray me decante por el color azul y por el color rosa pero antes de aplicarlos en el eje teníamos que echar una base de color blanco me equivoqué y cogí un spray de color blanco pero con efecto fluorescente o no sé qué tipo de efecto no sé al final los ejes salieron muy raros vale y tuvimos que volver al chino a comprar un bote de spray blanco pero un blanco base que pasa chicos esto es otro día ya porque se nos hacía de noche y no teníamos no teníamos luz ni nada y digo sé que muchos estabais esperando este momento bienvenidos a la mansión de youtube del lucea el anche el becana y yo chavales ahora os pongo unas tomas épicas en realidad no es mi casa y es la casa de madridiano hoy ya hemos cogido el spray de pintura blanca y vamos a ver cómo sale esta vez vamos a dejar un ratillo secar y luego pues intentamos hacerlo en la pintura vamos a ir rellenando esto de agua mientras se seca la pintura blanca vamos igual ponemos una manguera primero le va a dar un poquillo a ver ahhh lo va a dejar así el bombero pero ahora van llevándolo para allí ¿qué andas? ¡ah si claro! ¡joder! 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 ¡madre cielo esto! ¡joder! 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 ¡terrosязells ensolutivo! 科je ¡ garderrosias ens활os el musicias! un incómodo yo creo que ya está bien ¿no? ¿o qué? sí se sí si nos tenemos mí э queremos Yo creo que yo los metería ya Lo veo guapísimo, Go, eh Están brutales, Go A la mierda lo que hizo el Becana El Lucea, el Jordan, Go O sea, los he reventado con esto, ¿no? Está guapísimo Es muy rosa, ¿eh? En realidad este Ese ahí ha quedado mejor que este O sea, bro Qué guapo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vale, le meto ya de este Está guapísimo Allá, le da Allá Me lo voy a guardar ahí Ha venido un moto con una teja Y ha visto lo que estábamos haciendo Se ha pedido que le hagamos lo mismo con la teja Le hemos echado una capilla de blanco Estamos haciendo la movida esta de los colores ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Stay! ¡Vaya! el del luceado, el del jordan, que lo tapaba en eso bueno chicos, aquí se acaba el vídeo espero que os haya gustado que no le deis un like y nada, hasta luego a ver, a ver ¿sabéis cuando se te rompe un rodamiento? pues suena igual ¿qué hizo esto? ¿un patín del decadlón o qué? sí si no es rueda compararlo con uno de mi patín ni le he dado ya a girar ¿qué pasa? joder cabrón, que lo tenemos que trampear ah, vale, espera ah, mira, y la mía sigue girando vaya mierda el patín va a acabar aquí tu rodilla ahí está frío casi haces Noli Tres Flip pero tu cuerpo ¿qué haces? ¿qué haces? vaya inútil bueno, ni lo he grabado ¿queréis un gusano? ya no sé cómo se tiene estas gusas me he hecho mierda, en realidad yo creo que ese bicho hace más trucos que nosotros si, me de la cost, low cost ese sería low cost cost no sé, narrative no sé si, me ha podido patinar ¿no? ¿Lo probamos aquí en el bordillo o qué? Algún fip, algún croquet o lo que sea A ver cómo se llama el eje Bueno, como... ¡A ver, a ver! ¡Esta la mierda! Nada, sin más, no se atasca porque revienta la pintura y aparece el eje de abajo Ya está, sin más Todavía no hemos visto los ejees, pero me he dado cuenta de que... ¡Cabrón! ¡Comi! ¡Segesco! Llevo tres tiros, ¿no? Sí, sí, tres, así ¡Segesco! ¡La cascarilla! ¡Gallo! Pues te pueden quedar muy guapos, pero a la mínima que los brindas, pues se van a la mierda Como pelar un huevo duro He visto caer pintura del eje, te lo juro Sí, sí, te lo juro Mira, aquí está Ya, aquí sería, pues Ya, he visto lo visto, estamos unos negados hoy Vamos mañana al vagapark Que haga menos frío De momento, así van los ejes Están usados, obviamente Todos los ejes pintados, aunque los compres con pintura de algún color Se va la pintura, tío Vale, va Pues mañana aparecemos en el vagapark Lo voy a poner blanco y negro ¿Está bien más blanco y negro? Sí Me gustaría en blanco y negro Pues eso, chavales Vamos a probar otra vez los ejes aquí Pues he visto estos ejes, molan muchísimo O sea, molan ¿Has puesto unas imágenes de cómo son mis ejes? Los que hice con Becana Estos son los ejes que hice con Becana Y estos son los suyos O sea, compáralos con los míos No sé, te dejo mi tabla Le das a la cámara ¿Tengo que patinar ya? Sí, sí, no, yo ya te dejo ahí ¿Tengo que golpear a la cámara? ¿Te golpear un poquito? ¿Te golpear un poquito? ¿Te golpear un poco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!